¿Qué sucede, Hoggie? ¡Ya no soy el increíble Hoggie, Blim! ¿Qué sucede, vaquero? El caballo no funciona, Plim Plim. ¿Qué sucede, Hoggie? Mi traje se arruinó, Plim. ¿Qué ocurre, Hoggie? ¡Estos colores no pintan! ¡Qué misterio! ¿Qué sucede, Meilin? ¡Plim Plim! ¡Con esta pelota ya no quiero jugar! ¿Qué sucede, Acuarela? Creo que tengo demasiados colores en mis manos, Plim Plim. ¿Qué sucede, Bam? Es basura. ¿Qué te ha sucedido? ¡Este control no funciona! Amigos, no peleen. Hay disfraces para todos. Pero Hoggie no me deja ser el rey. ¡No, Plim Plim! ¡Yo quiero ser el rey! ¿Qué sucede, Meilin? ¡Las figuras desaparecen! ¡No puedo terminar mi colores! ¿Qué sucede? El avión no funciona, Plim Plim. ¿Ah? ¡Plim Plim! ¡Son residuos! No sirven para ser instrumentos. ¿Por qué no están inventando? ¡Él no sabe armarlo! ¿Ah? ¿Qué sucede? El aro desapareció, Plim Plim. ¿Qué sucede, Hoggie? Mi videojuego no funciona. ¡No puedo seguir jugando! ¿Qué sucede, Bam? El tobogán no me deja entrar en la piscina, Plim Plim. No sé por qué. ¿Qué sucede, Nesho? Las hojas se despegan de mi colección, Plim Plim. ¿Qué sucede? Mi monopatín se fue. ¿Qué sucede? No puedo decorar las máscaras. ¿Por qué no se divierten con sus hula hula? No podemos bailar, Plim. ¿Qué sucede, Acuarela? No puedo hacer el muñeco. Y la nieve desaparece. ¿Qué sucede, amigos? La máquina no funciona, Plim Plim. Amigos, ¿qué sucede? Los ingredientes desaparecen. ¿Qué sucede? No puedo. Esto no sirve.